Continuando con más, son cuatro disciplinas deportivas, las que practican todos los martes y jueves en la unidad deportiva reforman a los alumnos del Colegio Rosarito, natación, fútbol, básquetbol y animación deportiva como parte de su educación académica dentro de la materia de deportes. Comenta la profesora María Dolores Calderón que los jóvenes se encuentran muy contentos ya que salen del salón de clases para hacer una actividad física. No solo eso, sino que los avienta de los malos hábitos y de la drogadicción al practicar algún deporte. Este proyecto inició hace tres años, fue un proyecto que hizo el profesor Javier Cisneros y se le presentó tanto a la directora como a los padres de familia del Colegio Rosarito y ellos lo aceptaron gustoso porque son cuatro deportes de los cuales está el básquetbol, el fútbol, natación y animación deportiva. Ese deporte los escogió la directora para que los muchachos escogieran el deporte que más les llamara la atención. Y para ellos están encantados porque salen de la escuela. Tú sabes que los colegios tienen espacios muy reducidos para practicar el deporte o la educación física. Ellos están fascinados, les encanta venir, salir. El trabajo es, los talleres son martes y jueves de la una a las tres de la tarde. Va un camión por ellos, los trae y igualmente terminando las clases vamos y los dejamos a la escuela. No, y en mucho, en mucho porque el que los jóvenes y los niños estén en activación física, estén haciendo deporte, los aleja un poco de las malas compañías, de las drogas que tanto hay ahorita en nuestras comunidades y en el Estado y en todo el país. Sobre todo también en lo de la obesidad, ¿verdad? Hay muchos jóvenes, muchos niños con obesidad y eso se está atacando. El que practiquen ellos dos veces a la semana un deporte, pero aparte, las muchachas de básquet juegan en un torneo, los muchachos de fútbol juegan en un torneo, las porristas, los de animación participan también en actividades, en exhibiciones. Sí, por ejemplo, el colegio Rosarito de la Prepa ha incrementado en base a este proyecto. A los padres de familia les interesa mucho que sus hijos hagan una actividad, un deporte y ha incrementado su alumnado. Pero también las demás escuelas también tienen proyectos así de deportivos, ¿verdad? Entonces sí es importante que el joven se mantenga activo, ¿verdad? Sobre todo a esta edad que están los muchachos a veces tan desorientados, que no saben qué hacer, ¿verdad? Y son a veces presas fáciles para que los influya las malas amistades. ¡Suscríbete al canal!